el tema que nos toca es la parte de la arquitectura de bases de datos en lo que respecta al tema como tal pues lo que andamos buscando es precisamente darle una estructura de comunicación para cada una de las partes el asunto es que la arquitectura no solamente afecta por ejemplo la parte de cómo vamos a manejar el DMS sino también por ejemplo podríamos tomar una estrategia de arquitectura de desarrollo por ejemplo entonces hay diferentes perspectivas y de hecho las vamos a ver al inicio el término emergente de sistemas de administración de bases de datos surgieron como tal ciertas estructuras de almacenamiento y estructuras lógicas de datos entonces eso fue lo que inicialmente cuando Cod definió la teoría relacional se empezó a formar esos dos tipos de capas por decirlo de esa manera esas dos capas formaron la arquitectura esta arquitectura entonces sería la primera arquitectura que apareció teniendo solamente esas dos capas una capa llamada estructura lógica de datos que se refiere en realidad a la percepción lógica como tal y otra llamada estructura de almacenamiento que se refiere a cómo vamos a representar el almacenamiento de la capa anterior entonces así inició todo con la primera vez que se empezó a tomar o tocar el término de arquitectura de bases de datos acuérdense que estamos retrocediendo a los años 70 entonces solo había esa subdivisión sin embargo más adelante en todo mediados de los 70 se empezó a trabajar con la arquitectura ANSI Spark pero la arquitectura ANSI Spark está enfocada más a cómo va a trabajar el administrador de la base de datos con respecto a todos los usuarios que se relacionan con la base de datos por ejemplo los usuarios finales que serían como los que se conectan con la capa externa o cómo se conecta por ejemplo la capa interna ya con la parte física ¿verdad? entonces pero como les digo cuando Codde define estas dos capas a lo que se estaba refiriendo era a qué abstracción iba a tomar en cuenta para cada una de ellas entonces de hecho la teoría relacional está basada en la capa lógica por eso es de que siempre la ubicamos más o menos en esa parte luego en el año 75 Peter Chenzi menciona un poco de su arquitectura lo vamos a ver cuando veamos el tema de modelo de entidad-relación y él se agrega una capa más en la cual está hablando de que hace falta como quien dice la comunicación que hay entre el mundo real y esa capa lógica entonces estaríamos formando una capa conceptual a lo que se refiere para meter un modelo de entidad-relación con todas las imágenes que vamos a ver a continuación pues fueron extraídas a su totalidad de la biografía que está al final su adecuada atribución a cada autor ¿verdad? porque no cada quien es autor de sus de sus imágenes ¿ok? entonces al final pueden encontrar la biografía para poder encontrar de donde las extraje hay algunas que son un poco antiguas lo que pasa es que hay un libro muy importante Ingeniería de Software pero que ha estado modificándose de hecho esta figura que les muestro es de una versión un poco antigua pero lo importante de notar es está como tipo pirámide en la cual permítanme por ejemplo podría encontrar esta parte de los diseños de datos para la parte de en realidad de la parte de importante de cualquier sistema de información pues sería básicamente lo que andamos buscando entonces es como la parte fundamental de cualquier sistema de información o sea de cualquier software entonces si se dan cuenta esta parte de hasta abajo que dice diseño de datos pues básicamente es esa parte fundamental ahí vamos a meter nosotros nuestro modelo de datos para que todo pueda caer caer encima la parte del diseño arquitectónico que sería la parte de arriba el diseño de interfaz el diseño procedimental que sería la parte más arriba ¿por qué les muestro esta figura que es un poco antigua? porque ahí menciona ese diseño de datos ¿verdad? eso sería como que la parte importante y poco a poco fue cambiando de hecho esta es una figura similar a la anterior y lo único es de que es una edición más nueva del libro si se dan cuenta aquí en esta parte de abajo que dice el diseño de datos o de clases se estaba refiriendo a la misma base de la pirámide lo único es de que ahora le está agregando que puede ser el diseño de clases entonces porque el libro ya en ese momento se convierte en un libro de ingeniería de software totalmente orientado a objetos entonces incluso si se dan cuenta en la parte izquierda van a encontrar diferentes elementos que van a ser relacionados con todos los diagramas de UML ¿verdad? pero lo importante siempre es eso ¿verdad? siempre tenemos un diseño de datos ya sea si estamos en un paradigma orientado a objetos pues orientado a clases si estamos en un paradigma relacional porque vamos a hacer una base de datos transaccional pues vamos a tener entonces conceptualmente un modelo de entidad-relación ¿verdad? ¿y alguna duda hasta acá? ¿no? perfecto bueno entonces luego podemos encontrar algunas otras llamémosle pues dimensiones de dicho proceso en la parte del análisis en la parte del diseño si se dan cuenta vamos a encontrar diferentes formas de poderlo tomar en cuenta por ejemplo a principios aquí en la parte de análisis en la parte más alta vamos a encontrar los diagramas de clase como les digo como es el libro ya de la nueva edición pues entonces ya está hablando de la promoción orientada a objetos totalmente ¿verdad? luego abajo si se dan cuenta en la parte del diseño está hablando de un diseño de clases ¿verdad? entonces incluso en la programación orientada a objetos cuando estamos utilizando OML también se nota esa diferencia hay un diagrama de clases de análisis y hay un diagrama de clases de diseño ¿qué diferencias tienen entre sí? simplemente el de diseño tiene más detalle ¿verdad? tiene detalles más cercanos a cómo voy a implementar nuestro sistema lo mismo pasa con las bases de datos por ejemplo si utilizáramos un paradigma también orientado a objetos para la base de datos pues los diagramas de clase nos van a servir mucho sin embargo como no estamos enfocados en ese paradigma sino en el paradigma relacional entonces podríamos hablar de que en teoría y eso entre comillas ¿verdad? podríamos hablar que el análisis podría ser un modelo de entidad relación y en la parte del diseño podría ser ya un modelo relacional o un esquema relacional sin embargo se recuerdan en la parte del ciclo de vida ya no lo asocia dentro de la parte del análisis sino ya lo toma como si fuera parte del diseño solo que el diseño en varias capas un diseño conceptual un diseño lógico y un diseño físico eso es lo que yo les quiero mostrar que aquí eso no existe en la parte por ejemplo para desarrollo de software no hay tres capas adentro del diseño sino que lo que hace es mejor subir la capa conceptual a la parte del análisis ¿verdad? entonces tengan cuidado porque los términos podrían empezar a confundirse ¿verdad? incluso yo a veces indistintamente hablo de análisis como refiriéndome a la parte del modelo entidad de relación y diseño refiriéndome al esquema relacional sin embargo lo correcto sería lo que habíamos hablado en el ciclo de vida ¿verdad? mejor tres diseños porque estamos hablando de diseños y la parte del análisis mejor lo enfocamos a la parte de la empresa más que todo como estudiar o como analizar la parte de los requerimientos las funciones que tenga la empresa los roles etcétera ¿ok? entonces eso es lo importante de esta diapositiva también vamos a encontrar una arquitectura por capas en la cual cada vez vamos agregando diferentes capas y eso lo que está relacionado es por ejemplo si ustedes miran el centro de la figura pues hay una capa principal o core que en realidad podríamos referirnos a la parte de los datos ¿verdad? el modelo de datos que es el que va a soportar precisamente toda esa llamémosle capas que van a estar encima pueden haber diferentes tipos de capas como les digo cada quien puede definirlo de una manera distinta también les muestro una una figura de la de la arquitectura ANSIS PARC en realidad esta esta figura pues representa precisamente la vista externa si se encuentra aquí está en la parte de arriba que se va a estar comunicando con los usuarios por ejemplo aquí aparece un usuario A1 un usuario A2 un usuario B1 un usuario B2 que van a estarse conectando precisamente al sistema administrativo de base de datos pero mediante su vista externa ¿sí? entonces esa es una capa ¿verdad? y luego esa vista externa se corresponde con la parte de la vista conceptual entonces hay como una correspondencia de hecho ahí lo menciona podríamos llamarle también un mapeo un mapeo externo conceptual ¿sí? en la parte conceptual entonces nosotros podríamos encontrar toda esa información si se dan cuenta en este diagrama no mencionan la parte lógica sin embargo aquí en medio deberíamos encontrar esa parte lógica ¿verdad? luego dice que hay una correspondencia hacia abajo entre la parte conceptual interna que de hecho debería ser un mapeo conceptual interno dentro de la parte interna o la vista interna lo que va a mostrar es precisamente cómo vamos a tener la estructura de almacenamiento entonces dependiendo en qué parte pues el DBA podría interactuar en cualquiera de todas esas de todas esas capas esta es la arquitectura ANGES PARC les muestro también otra otra forma de ver la parte de la arquitectura ANGES PARC este es de otro libro de bases de datos por ejemplo tendríamos también entonces la parte externa y aquí si se dan cuenta hay una pequeña variante se conecta con el modelo conceptual ¿verdad? y hay una llamémosle una independencia lógica para llegar a un modelo interno y además de ese modelo interno hay una independencia física esas líneas dos líneas como doradas lo que indican es como un mapeo entre las capas que vamos a manejar entonces llega a una parte física entonces si se dan cuenta aquí aparecen cuatro capas ¿verdad? como les digo cada quien puede interpretar de manera distinta la parte de las arquitecturas entonces pero aquí lo que estamos enfocando es cómo es que los usuarios hacen uso precisamente de nuestra base de datos entonces en este caso siempre utiliza la parte de Spark que menciona acerca del modelo externo que se refiere precisamente a a la parte de los usuarios que lo van a utilizar aquí adentro si se dan cuenta hay una vista de diseñador esa vista diseñador se refiere a la parte conceptual al modelo antirrelación como tal también hay una vista del DMS que ya empieza a ver cómo va a implementarlo y lo hasta abajo pues debería ser una vista de máquina lo importante de esta figura de esta bibliografía es que además menciona los diferentes grados de abstracción entonces y eso también va a estar relacionado con la arquitectura de desarrollo que vamos a estar utilizando la parte del diseño conceptual el diseño lógico el diseño físico entonces si se dan cuenta aquí en la primer flecha que va hacia arriba en la parte hasta arriba pues es la parte alta de abstracción a la derecha vamos a encontrar un modelo de entidad relación por eso dice R ¿verdad? ¿qué características tiene? pues entonces va a haber una independencia tanto de hardware como de software no importa sobre qué hardware lo voy a correr no importa sobre qué DMS lo voy a correr la entidad de relación es totalmente independiente de eso ¿sí? si empezamos a bajar a una parte media por ejemplo de ese nivel de abstracción nos pasamos a la parte relacional que es lo que vamos a ver dentro del modelo relacional de Alcode si se dan cuenta bueno aquí me salté la parte de la parte orientada a objetos que se refiere a la parte de UML que también debería estar en ese nivel alto ¿verdad? en ese nivel medio como les repito está la parte relacional que sería lo del esquema relacional sí va a ser independiente del hardware pero va a ser dependiente del software porque ya nos estamos acercando a casi implementar la base de datos entonces por ejemplo si yo defino los tipos van a ser tipos en los cuales yo voy a por ejemplo definir si fuese Oracle voy a definir un bar chart que va a ser un bar chart 2 entonces ya estoy dependiendo de que DMS voy a utilizar ¿verdad? sin embargo por ejemplo en Data Modeler todavía hay una independencia ahí ¿verdad? porque hasta cuando ya voy a pasar a la parte física pues entonces ya se vuelve dependiente mientras que la parte de hasta abajo aquí pues el grado de abstracción habla de un modelo jerárquico o un modelo en red sin embargo podríamos hablar de una parte física ¿sí? la parte física podría ser nuestro script de la base de datos que podría ser relacional no necesariamente la parte jerárquica o en red que se refiere ya a la implementación como tal cuando estamos en esa capa física una capa más baja entonces sí vamos a tener una llamémosle dependencia tanto del hardware como del software primero porque vamos a definir qué DMS vamos a utilizar y además qué arquitectura estamos utilizando ¿verdad? entonces eso es a lo que se refiere en la parte de la abstracción vamos a encontrar por ejemplo también cuál es la arquitectura de un DMS llamémosle básico aquí ya no nos estamos refiriendo a cómo se comporta o cómo los datos van a ser tomados desde un usuario que es el usuario que va a tener la vista externa por ejemplo contacto con la vista externa en el llamémosle en la arquitectura ANSESPARC aquí se refiere exclusivamente al DMS cómo se comportan los diferentes procesos entonces es una arquitectura enfocada al DMS si se dan cuenta aquí lo importante es que tenemos a la izquierda un cliente que ese va va a tener un proceso y lo que va a hacer es hacer una consulta una solicitud a un escuchador que vamos a tener adentro de nuestro DMS en algún momento toda esta caja que ven ahí va pues dar un resultado ese resultado va a ser devuelto al cliente ¿verdad? por ejemplo el resultado de un query ya dentro de esta caja que les menciono pues pueden haber muchas bibliotecas que van a estar siendo utilizadas por ejemplo por el DMS por ejemplo memoria cache para SQL la parte del optimizador el manejador de bloqueos todos esos temas administrativos lo van a ver en el curso de base de datos 2 no se preocupen aquí lo que nos interesa es que hay llamémosle una cantidad de bibliotecas que van a estar manejando ese tipo de elementos o características que ya hemos visto ¿verdad? de los DMS además ese llamémosle esos procesos que van a estar corriendo tiene operaciones también de entrada y salida con nuestra base de datos física esa base de datos tiene que estar en algún momento almacenada ¿verdad? por ejemplo en un disco duro entonces esas herramientas o esas bibliotecas van a estar comunicándose precisamente a esa a esa parte física que ya serían las tablas ¿ok? entonces esa sería la arquitectura de un DMS vamos a encontrar otro tipo de arquitecturas también esta es otra en la cual por ejemplo habla acerca de de cómo los usuarios van a por ejemplo a leer van a escribir ahí tiene que tener una interfaz por ejemplo de comunicación con todos esos elementos que habíamos hablado que el DMS tiene aquí abajo y normalmente en esta arquitectura hablan de de un procesador de consultas ¿verdad? ese procesador de consultas pues tiene ciertos cierta secuencia para poder llegar y comunicarse con la parte interna que sería el manejador de almacenamiento normalmente el manejador de almacenamiento va a tener igual también sus propias bibliotecas por ejemplo el manejador de archivos el manejador de los buffers cuestiones que ya son un poco más cercanas a la parte física ¿ok? no nos vamos a detener tanto en este asunto porque por ejemplo en sus cursos posteriores van a retomar ese tema por ejemplo en el curso de sistemas operativos se mira toda esta organización y no solamente para base de datos sino que para en general los procesos entonces se van a estar manejando este tipo de llamémosle bibliotecas ¿verdad? otra cosa importante dentro del manejador de almacenamiento también si se dan cuenta hay un manejador de transacciones ¿verdad? que es la que toma por ejemplo cuáles van a ser las transacciones que se van a estar utilizando y por último pues el almacenamiento de los datos que por eso ponen aquí la figura como de un cilindro el cilindro siempre va a representar lo que es una base de datos entonces ahí podemos tener almacenado por ejemplo el diccionario de datos que es muy importante dentro de mi base de datos los datos en sí por ejemplo un conjunto de índices pues que van a poder acceder más rápido a esos datos ¿verdad? el diccionario de datos también es importante porque va a tener toda la información de todo lo que yo tengo almacenado puedo incluso tener tipos de datos podemos ver ciertas cosas que no están dentro de las tablas per se por ejemplo no es el resultado de una consulta sino que ya son cuestiones un poco más físicas ¿ok? por ejemplo también podemos empezar a ver las arquitecturas en capas más que todo este tipo de arquitectura se miran en los cursos de redes por ejemplo o en la parte también de los seminarios de sistemas también se mira un poco de esto pero aquí lo que nos interesa es bueno si ya conocemos que hay una arquitectura en capas hay un cliente hay un servidor hay una red que está comunicando precisamente a esas dos capas lo que nos interesa de esto es ver lo que está aquí abajo por ejemplo en una capa en una arquitectura de dos capas vamos a encontrar que en la parte del servidor encontramos nuestro sistema de base de datos que sería la parte del DMS ok pero adentro de él en realidad no necesariamente hay una conexión directa con una aplicación porque entonces es como que la aplicación se conectara directamente a la base de datos por ejemplo desde el lado del cliente normalmente nosotros tratamos de proteger esa parte porque no podemos dejar al cliente que se conecte directamente a una base de datos entonces le tenemos que dar una vista y ahí es donde entra la arquitectura ANSI Spark por ejemplo le vamos a dar una vista extrema interna ¿verdad? para que no entre directamente a nuestra parte interna de la base de datos entonces podríamos encontrar arquitecturas de tres capas que más que todo la tercera capa lo que hace es separar la parte del servidor en dos por ejemplo un servidor de aplicaciones y el servidor de mi base de datos que sería el sistema de base de datos aquí entonces mi servidor de aplicación pues atiende las solicitudes del cliente y por otro lado se conecta con mi base de datos ¿verdad? entonces ya tengo un punto intermedio que va a proteger esa conexión directa ¿ok? dentro de la arquitectura cliente servidor es importante notar de que aquí es donde viene la parte de la concurrencia entonces es la única manera que yo puedo empezar a crear esa concurrencia que en una parte de los archivos no las voy a manejar ¿verdad? por ejemplo si yo tengo en un ambiente local yo tengo un archivo y lo abro y lo voy a escribir tengo que bloquear ese archivo la idea de los bloqueos en una base de datos es poder granular hacer como una una parte de la granularidad volverlo un grano a veces le llaman grano grueso un grano fino perdón en el cual yo podría bloquear incluso toda la base de datos por ejemplo para hacer un backup entonces a eso normalmente se le llama un backup en frío porque yo voy a pagar por decirlo así la base de datos en realidad estoy bloqueando toda la base de datos pero si voy a hacer por ejemplo un backup en caliente significa que los usuarios siguen utilizando la base de datos entonces por ejemplo podría utilizar un bloqueo de grano fino en el cual solo voy bloqueando lo que voy a ir almacenando ¿verdad? no solamente para backups también eso se aplica para la conexión de la concurrencia porque si hay muchos clientes que se van a conectar y están haciendo alguna petición que por ejemplo van a hacer un insert en alguna en una tabla de la base de datos no sabemos si todos los clientes estos que van a estar acá van a hacer peticiones a la misma tabla por ejemplo entonces yo podría hacer los bloqueos a nivel de tabla incluso puedo hacer los bloqueos a nivel de tupla o a nivel de fila entonces incluso hay un bloqueo aún más fino que es solo bloquear uno de los campos o atributos que tenga la tupla eso sería lo más fino que tengo como granularidad ¿verdad? el bloqueo de un campo entonces incluso imagínense si en una tupla hay 20 atributos yo podría tener al mismo tiempo 20 usuarios conectados en esa misma tupla solo que cada quien viene un atributo distinto entonces ese nivel de concurrencia casi que para nosotros es se convierte en algo como similar al paralelismo entonces ahí es donde viene la diferencia entre esos dos términos la concurrencia es como simulada mientras el paralelismo si es algo físico si yo por ejemplo estoy hablando de un servidor pues necesito tener dos servidores para que estén paralelo pero si solo tengo un servidor de hecho voy a tener solo un servidor de base de datos voy a atender muchas peticiones y las voy a serializar entonces la estaría convirtiendo en algo concurrente ¿ok? por otro lado podríamos encontrar arquitecturas por épocas aquí es importante destacarlas porque hubieron muchas formas de trabajar solo permítame un momento como les decía también dentro de cada una de las épocas en que se fue desarrollando las bases de datos pues empezaron a aparecer diferentes arquitecturas aquí lo que estamos viendo es la arquitectura como tal de cómo está establecido los dispositivos de hardware ¿verdad? entonces se dan cuenta que hay diferentes perspectivas y ahora lo que les decía desde el principio podemos ver este tipo de arquitecturas podemos ver la arquitectura solo del DMS podemos ver la arquitectura como la ANSI SPAR que lo que hace es ver cuál es la interacción entre los diferentes roles y los usuarios que se tengan podemos también ver una arquitectura de desarrollo que es la que vamos a nosotros a estar manejando como las capas de diseño conceptual diseño lógico y diseño físico ¿verdad? que es totalmente diferente a este tipo de arquitectura ¿verdad? pues hubo un tiempo o una era de la parte de los mainframe que en realidad lo que hace es que tenían terminales tontas no sé si se recuerdan yo creo que les platiqué la parte de COBOL por ejemplo era así creo que les había mencionado una de las universidades que era la marroquín tenía un laboratorio de ese tipo hace algunos años yo creo que ya no lo tienen como cuestión de museo pues hubiera sido bueno que lo mantuvieran ¿verdad? pero es que ocupa bastante espacio pero sí está la parte de las terminales que se conectan precisamente por una red o ya sea por líneas de teléfono a ese mainframe entonces ahí está la comunicación ¿ok? luego aparecen las computadoras personales ya más o menos hablando de finales de los setentas ochentas pues eso ya empieza a cambiar entonces ya cada quien tiene su propia computadora pues al principio pues no con tanto procesamiento pero por ejemplo pues eso va cambiando en la actualidad ¿verdad? entonces ya tenemos una red de área local en la cual todas las computadoras iban a estar conectadas y ya tenemos entonces en vez de tener un mainframe que sería la computadora que va a tener toda esa información ahora ya tenemos todo por servidores uno de ellos podría ser el de base de datos que es el que les estoy mencionando ¿verdad? en la parte medio en la figura B por ejemplo en la parte B y por último ya en la parte de la era de la web pues entonces tengo internet ahí en medio ¿verdad? ya no me interesa tanto los programas porque normalmente ahora nosotros lo hacemos todo por internet entonces lo que usamos es nuestro nuestro navegador entonces ya tenemos navegadores como clientes incluso si se dan cuenta Postgres por ejemplo y varias varias bases de datos se han enfocado por ejemplo a la parte administrativa hacerlo mediante un mediante la parte web porque ya dejan de estar haciendo aplicaciones de escritorio que hay por ejemplo podrían ser dependientes de muchas cosas en cambio un navegador web no es independiente de la arquitectura como tal o de la plataforma si le quieren llamar así entonces incluso hace como tres cuatro versiones me parece de Postgres cambió su administrador que era un administrador que era un programa como tal de escritorio por ahora una conexión web ¿verdad? entonces y trabaja pues para uno como ser humano pues lo nota de la misma manera ¿verdad? no sé si internamente hay una diferencia de algunos milisegundos pero trabaja muy bien ¿verdad? nunca a mí nunca se me ha caído el sistema del administrador entonces todo está bien cuando ya aparece internet recuerdan ya aparecen los servidores de aplicaciones y esos servidores de aplicaciones serían como una parte intermedia que era lo que habíamos visto ¿verdad? en la parte cliente-servidor eran dos capas pero si en mi servidor empiezo yo a separar capas podría tener N capas ¿verdad? en este caso tres capas una para el cliente una para mi servidor de aplicaciones y una para mi servidor de base de datos ¿verdad? entonces hay una conexión ahí todavía más incluso a esta por ejemplo le podríamos agregar una era más que sería la parte de cloud en la parte de cloud pues entonces nosotros no tenemos por decirlo así nuestro servidor de aplicaciones conectado con nuestra base de datos si no estamos utilizando un servicio ¿verdad? por ejemplo de tipo SaaS que sería software como servicio entonces yo puedo conectarme a mi base de datos que está en la nube y hacer toda esa conexión que necesite ¿verdad? no necesito a mi propio servidor e incluso ni servidores de hosting ¿verdad? sino que ya es otra arquitectura ¿ok? eso lo podríamos mencionar que eso debería estar aquí como una cuarta era ¿verdad? pero el libro me imagino como ya tiene algunos años de salir pues todavía no miraba eso yo creo que hay otra de las figuras que sí lo menciona pero ahorita lo vamos a ver por ejemplo también está la arquitectura el modelo vista controlador muy enfocado a la parte de análisis lo van a ver en esos cursos también sin embargo es importante conocerlo ¿por qué? porque un modelo vista controlador resulta que lo que hace es como una abstracción tiene separado por ejemplo la parte del controlador separado la parte de las vistas separado la parte del modelo de esa manera pues va a ser mejor para poder escalar va a ser mejor para poderse comunicar de forma independiente no como un todo sino como tres partes separadas ¿verdad? por ejemplo toda la parte de aplicaciones móviles por ejemplo se espera que lo hagan de esa manera por eso está esa separación no sé si se han dado cuenta cuando uno programa por ejemplo para Android ustedes definan por ejemplo su interfaz gráfica y es totalmente separado de la programación con Java o Kotlin ¿verdad? depende que el lenguaje utilicen pero si hablamos de general de Java pues entonces nuestra interfaz gráfica de hecho está definido con un XML ¿verdad? si estamos usando Android Studio pues podríamos utilizar la forma gráfica en la cual podemos ver la interfaz como tal pero internamente esa interfaz está almacenada como un XML entonces esa sería nuestra vista ¿verdad? que de alguna manera se tiene que conectar precisamente con nuestro controlador que va a ser el que va a estar manejando y ese controlador se conecta con su modelo que el modelo si va a estar escrito precisamente en Java por ejemplo donde yo defino si fuese una programación orientada a objetos mi derrama de clases por ejemplo entonces yo ahí construo mi modelo no estamos hablando del modelo de datos ¿verdad? es el modelo del sistema que estemos manejando dentro como una capa de esa arquitectura ese modelo es el que se va a conectar entonces con una capa de acceso a datos ¿verdad? y esa capa de acceso a datos lo que va a ir a buscar es algo a una base de datos física ¿ok? entonces es una arquitectura cliente-servidor o sea donde tenemos la parte de cliente lo único que siempre como un web browser ¿verdad? que sería el navegador para no dejarlo tanto como un cliente-servidor como en los años 90's como se consideraba una arquitectura cliente-servidor pues ahora ya pueden ser clientes que los consideramos como clientes delgados en el cual pues lo que nos interesa es ese navegador ¿verdad? independiente de la plataforma que se esté utilizando entonces el modelo vista controlador pues es muy importante también para tomarlo en cuenta también podemos tomar una arquitectura de recuperación ¿verdad? al final de cuentas nosotros tenemos una red en la cual podríamos tener nuestra conexión primaria pero además de la de la fase llamémosle o de la capa primaria donde van a estar nuestras bases de datos podríamos mediante una red conectarnos a nuestro backup ¿verdad? ese backup podría tener una copia exacta de nuestra base de datos incluso con más datos o varias copias incluso o sea depende qué arquitectura se esté trabajando pero esta es como una forma general ¿verdad? de verlo entonces pues así podemos acceder a un backup y recuperar información si es que la podemos incluso después de una de una pérdida por ejemplo en la parte primaria ¿verdad? ya sea porque un usuario lo hizo o ya sea porque el hardware pues falló entonces hay que hacer algún tipo de cosas también hay que manejar esa arquitectura ¿verdad? de un de un backup por ejemplo que sea remoto también tenemos la parte de la arquitectura de front-end y de back-end en la cual hace esa separación ¿verdad? el front-end es la vista que van a estar viendo los usuarios y normalmente vamos a tener todas las bibliotecas que van a comunicarse precisamente con ellos hay una interfaz que se va que se va a manejar entre esas dos capas entre la parte del front-end y la capa del back-end y dentro del back-end debería estar toda la parte de la base de datos en realidad el motor de SQL o del DMS que estemos manejando ¿verdad? entonces hay una hay una separación de esa de esa forma también hay arquitecturas en paralelo depende cómo van a manejar su base de datos podrían tener diferentes bases de datos entonces por ejemplo podrían tener memoria compartida que sería la A que es la parte de izquierda superior esa memoria compartida si se dan cuenta es un rectángulo donde hay una M entonces todos tanto las bases de datos como los que se van a estar conectando pues comparten esa memoria ¿ok? también tenemos la parte de disco compartido que en realidad no tenemos la memoria sino todo lo de la memoria lo grabamos en los discos y si estamos hablando por ejemplo de base de datos pues son base de datos compartida ¿verdad? también podríamos tener una arquitectura que también fuera paralela pero que no están compartiendo nada es decir cada quien pueda manejar su propia memoria y su propia base de datos ¿verdad? por ejemplo en una empresa que sea grande podrían tomar en cuenta eso cada sucursal podría manejar precisamente esa información y luego poderla unir de alguna otra forma también podríamos encontrar una parte jerárquica muy parecida a la anterior lo único que aquí ya definiendo de qué manera se va a estar conectando quiénes son los principales en la conexión paralela ¿ok? diferente de paralelo también podemos encontrar algo distribuido normalmente la parte distribuida aquí la están relacionando también con la arquitectura ANSY SPARC si se dan cuenta hay una vista externa que se conecta con el usuario está apareciendo esa parte lo único es que dentro de la parte conceptual que se va a conectar con la parte llamémosle aquí le llaman local que sería como la parte lógica va a tener doble camino incluso muchos ¿verdad? aquí por eso hay puntos como suspensivos porque cada uno podría tener una base de datos totalmente distinta en un sitio totalmente distinto entonces yo podría tener toda la información regada por todos lados ¿verdad? entonces dependiendo de lo que yo necesite así voy a acceder ¿ok? y eso era lo que les decía la parte de cloud que le hace falta porque ya prácticamente si es una era a la que estamos entrando entonces y no solamente por software ¿verdad? porque normalmente el software si lo ven desde la perspectiva de software como servicio es como el hosting desde los años 90 lo hemos estado manejando yo tengo un hosting entonces yo todo la parte del software lo voy a poner en ese hosting entonces en realidad es como que si fuera una nube ¿verdad? o sea la arquitectura de cloud es como algo muy conceptual porque de hecho ya existía lo único que cloud ya no solamente es software como servicio está también la parte de plataforma como servicio entonces vamos a encontrar que hay diferentes formas incluso yo podría tener mi propio servidor en la nube entonces estoy independizando totalmente de esa parte ¿verdad? e incluso podría tener solo segmentos de lo que yo necesite por ejemplo desde los 90 también hay servidores dedicados que parece como que estuvieran alquilando parte de esa de esa plataforma entonces pues esa plataforma como servicio pues si se había manejado como tal pero no como una forma por componentes ¿verdad? entonces aquí ya lo estamos manejando de esa manera ustedes escogen lo que ustedes quieran tener en el cloud si quieren tener la base de datos la meten en la base de datos si quieren tener por ejemplo el servidor de aplicaciones también lo pueden meter o si quieren hacer lo que ustedes quieran entonces es una arquitectura muy abierta y que poco a poco está ganando mucha mucho auge ¿verdad? muchas bases de datos ya están empezando a tener soporte para cloud entonces ya es como que uno se conectara en vez de tener un servicio por ejemplo a lo que tiene ahí en su base de datos ¿verdad? también está la parte de data warehouse que en español sería almacén de datos también es una arquitectura que pueden verse a partir de ese paradigma como ya les había mencionado también la parte de data warehouse no es parte del curso de base de datos uno pero lo van a ver en base de datos dos si es que al ingeniero les enseñe en esa parte o si no pues lo miran en seminario sistemas dos ¿verdad? entonces aquí lo único que nos interesa es la arquitectura como tal del modelo por ejemplo en la parte izquierda tenemos todos los datos fuente por ejemplo que va a tener no necesariamente van a ser bases de datos por ejemplo este data source dos podría ser por ejemplo un archivo de excel este podría ser el uno no hace datos en oracle el tres podría ser en mysql el cuatro podría ser archivos de texto ¿verdad? entonces no se no se radica precisamente el data warehouse solo a bases de datos puede ser cualquier fuente y ahí es donde entra esa arquitectura porque necesitamos precisamente cómo levantar esa información ¿verdad? por ejemplo si es un excel cómo leerla procesarla normalmente ese es un proceso se le llama DTL aquí no se menciona pero cuando empiecen a ver ustedes ese tema más adelante lo van a recordar y porque como es una transformación y carga ¿verdad? extracción transformación y carga DTL entonces lo pasan ya a su base de datos almacenada en un modelo dimensional ¿verdad? entonces ya podrían empezar a hacer sus consultas más de todo de análisis de datos para la parte gerencial por ejemplo esa sería la finalidad esta es otra arquitectura que está también hablando acerca de data warehouse un poquito más completa y más gráfica si se dan cuenta aquí la parte de salida pueden tener muchas salidas pueden tener reportes pueden incluso tener algo de business intelligence a nivel móvil o a nivel de escritorio que es un dashboard aquí si menciona lo del DTL que les decía ¿verdad? tenemos la parte de los datos operacionales los datos externos que es lo que yo no tengo dentro de mi base de datos que voy a alimentar al modelo otra cosa importante que ya dentro de mi modelo lo que yo hago es construir un cubo que es el que está aquí abajo ese cubo precisamente es el que yo le puedo dar vueltas como que si fuera un cubo de rubik por diosilo de esa manera entonces yo puedo darle vueltas ya sea horizontal o verticalmente cambiar de jerarquías dentro de de las dimensiones ¿verdad? pero eso como les repito lo van a ver más despacio lo que me interesaba es que vieran cuál es la forma de conexión del modelo ¿verdad? también podríamos encontrar la arquitectura de POSDR cómo es que se comunica dónde está almacenada la información en realidad cómo se hacen las consultas en cliente servidor porque recuerden que POSDR igual que los mayores DMS o que más se utilizan a nivel mundial todos son servidores a excepción de SQLite a excepción de Access ¿verdad? que no son servidores pero la mayoría son servidores entonces hay un cliente ¿verdad? hay una consulta que se hace por medio de un de un escuchador que sería en este caso ese proceso de POS Master para POSgres de ahí entra la parte de los discos compartidos si es que lo hubiera ¿verdad? si no pues se pasa de forma directa a Don't Buffer para buscar esa información en la base de datos ¿verdad? ya teniendo esa información pasa de regreso entonces ya devuelve el resultado de la consulta y esa sería la arquitectura POSGREX adicionalmente ya vimos que hay una arquitectura para bases de datos que son paralelas bases de datos que son distribuidas también hay bases de datos que son federadas ¿sí? ¿qué diferencia tiene la parte de federado? de hecho los sistemas de bases de datos federados se parecen mucho a los distribuidos lo que pasa es que podría yo tener incluso diferentes DMS podría yo unir toda la información incluso de diferentes empresas entonces se vuelve como una federación ¿verdad? toda la información va a estar unida de alguna manera todos colaborando incluso con esquemas que van a ser totalmente diferentes pero al final de cuentas a la parte externa no lo va a ver ¿verdad? por ejemplo si lo quieren ver así es como Google cuando ustedes hacen cualquier bus que valganos en un buscador de Google lo que hacen es conectarse a un servidor por ejemplo que esté aquí en Guatemala internamente ahora si ya necesita información pues se va a otro país pero ese servidor tiene que estar basado en alguna empresa ¿verdad? nacional entonces es como una federación cada quien tiene sus propios servidores e incluso van a tener que crear diferentes empresas en cada país ¿verdad? por ejemplo si hay un servidor en Costa Rica entonces tuvieron que haber creado una empresa en Costa Rica no importa que sea multinacional pero a nivel legal tuvieron que haberlo hecho físicamente a la empresa una empresa costarricense entonces pues va a tener su propia información entonces ya si juntamos toda la información de todos los países pues entonces ya tuviéramos como una base de datos federada ¿verdad? de hecho más o menos Google trabaja de esa manera entonces incluso para como les decía es como una representación distribuida lo único de que probablemente la parte federada es todavía más independiente en el sentido de que podrían haber empresas totalmente diferentes con plataformas totalmente diferentes incluso con DMS totalmente diferentes ¿verdad? pero todos para un bien en común que sería la parte de la federación entonces esa sería una base de datos federada es muy raro el término si existe como tal académicamente por ejemplo aquí en Guatemala pues no he visto ninguna federada yo les doy el ejemplo de Google porque sería como la forma de entender cómo debería funcionar esta base de datos ¿verdad? pero sí no he visto ningún ejemplo como tal por ejemplo el gobierno tal vez podría sí tener una base de datos como tipo federada no sé cómo lo manejaron pero por ejemplo el bono familia parece que algo así estaba se estaba utilizando se conectaba a diferentes bases de datos y toda esa información la reunía para un bien en común entonces es como que si fuera una base de datos federada ¿verdad? si es que esas bases de datos que accedía eran de dependencias diferentes entonces solo que es a nivel de federación de gobierno pero las bases de datos en general federadas no es solo a nivel de gobierno dependencias del gobierno podría incluso ser intergobierno entonces algo mucho más grande ¿ok? pasándonos o saliéndonos un poco del paradigma relacional como ya vimos también la parte orientada a objetos también podríamos ver la parte documental la arquitectura de Mongo ¿verdad? Mongo tiene una arquitectura de este tipo aquí está explicado donde se almacenan cada uno de los esquemas hay una aplicación hay un controlador hay un router de queries vamos a tener diferentes shards se recuerdan que habíamos platicado de que podría estar todo separado normalmente Mongo lo trabaja así por shards entonces incluso cada shard podría tener una parte primaria una parte secundaria o varias partes secundarias entonces hay una escabilidad horizontal ¿sí? entonces eso me permite tener un alto rendimiento una alta disponibilidad pero recuerden que no es transaccional en el sentido estricto ¿verdad? es probable que Mongo pues esté manejando la parte de SQL ahorita me he desconectado un poco no sé qué adelantos ha tenido Mongo con respecto a ese tema pero hace algunos años estaban en eso ¿verdad? que querían tomar en cuenta pero habría que tener cuidado porque vean la arquitectura como es entonces esto podría provocar mucha redundancia entonces habría que ver cómo se maneja esa redundancia ¿ok? entonces pero sí sería entrar ya un poco más de lleno a la parte de Mongo finalmente vamos a encontrar por ejemplo este es un framework de Sackman este es un artículo que lo pueden encontrar en internet lo más importante de todo esto aunque el framework tiene muchas capas es que las capas llamémosle intermedias son estas tres la parte conceptual la parte lógica y la parte física entonces este marco de trabajo framework pues aparece en 87 por Sackman y más que un marco de trabajo pues es una metodología o mejor dicho una ontología perdón según el autor es decir la ontología lo que hace es como ver cuáles son las relaciones semánticas entre las diferentes partes no es cómo lo tienen que hacer sino cómo se reúnen cada uno de los elementos para que ustedes puedan trabajarlos entonces es un proceso un poco más semántico no como algo de bueno una serie de pasos que me va a llevar de la mano por ejemplo la metodología como les digo la parte más importante son las tres que aparecen en medio lo único que esta arquitectura pues es tiene autoría si se dan cuenta ahí aparece el nombre y no les gusta que uno ponga por ejemplo las imágenes originales de la página usted se puede meter a la página de la arquitectura de Satchman y poder ver las imágenes descargarlas pero incluso en la página dice no compartir esa información entonces por eso no se las pongo pero lo que sí les menciono son las las capas importantes de las seis capas que tiene el marco de trabajo las que nos interesan son las de en medio que son la capa conceptual lógica y física incluso hasta tiene el mismo nombre que nosotros manejamos en bases de datos lo importante de ese artículo es que por ejemplo dice que la parte conceptual le pertenece al cliente o sea el cliente es el que la debe manejar la parte lógica le pertenece al diseñador y sí es cierto en realidad ustedes ya eso ya no le preguntan al cliente cómo van a manejar internamente los tipos de datos dónde van a meter sus llaves por ejemplo tanto primarias foráneas cómo manejar los índices cómo manejar elementos complejos del modelo de la entidad relación entonces ya es algo lógico ya es parte de ustedes como enseñadores aquí menciona otro rol que sería el rol de constructor pero muchas veces pues es la misma persona el diseñador y constructor pero sí podrían ser separados el constructor se refiere al que va a estar encargado de la parte física ok una entidad menciona que es una representación lógica de elementos de la empresa pero no los elementos en sí verdad es como que una definición un poco distinta a lo que nosotros conocemos como una entidad verdad en lo que se refiere al modelo de la empresa es como el cliente piensa que debe ser o que quiere que sea se debe pensar en cosas como tal y por eso es de que habla de esas entidades el modelo del sistema la representación lógica de la empresa y eso de hecho tiene mucha concordancia con lo que nosotros nos manejamos que define la implementación de una manera lógica verdad se debe empezar en entidad u objetos porque acuérdense que el marco de trabajo del Sexman pues no necesariamente es solo para bases de datos puede ser para cualquier aplicado para cualquier cosa el modelo tecnología se refiere a las limitaciones tecnológicas que se tengan por ejemplo para nuestro caso para la parte de los DMS o la implementación física del sistema verdad se debe de ver como por ejemplo de tablas qué importancia tiene el modelo conceptual pues ahí se mencionan hay dos razones por las cuales son importantes primero no se puede diseñar algo utilizando componentes actuales de la empresa porque esas pueden cambiar verdad entonces ahí es donde viene la segunda parte las empresas crecen y se llega un momento en que no es posible mantener un contacto físico por ejemplo con los elementos de la empresa entonces se debe hacer de alguna forma el arreglo para que para que se pueda seguir teniendo esa esa comunicación verdad y finalmente llegamos a nuestra arquitectura de desarrollo que es la que nosotros vamos a manejar durante todo el curso tenemos una capa conceptual una capa lógica y una capa física verdad independientemente si la relacionamos con análisis diseño implementación o diseño conceptual diseño lógico diseño físico lo que nos interesa es que para la capa conceptual lo que hacemos es crear el modelo entidad relación que es lo que vamos a ver en la próxima semana para la capa lógica lo que necesitamos es la parte del esquema relacional verdad que es de la teoría relacional que propone que también vamos a ver la siguiente semana y la capa física el script de la base de datos SQL verdad que SQL ya lo empezamos a ver y tiene su tarea del curso para que para que ya entremos en ese en ese asunto se dan cuenta pues vamos a avanzar en ese orden verdad primero la capa física luego la parte lógica y por último la capa conceptual deberíamos de haber empezado al revés pero si ustedes miran la mayoría de fuentes bibliográficas todas empiezan así porque al final de cuentas necesitamos primero saber cómo está establecido para poder llegar a ese punto si empezamos al revés desde la capa conceptual podríamos perdernos a la hora de llegar a la parte física incluso a nivel del curso si lo hacemos de esa manera entonces los proyectos tendrían que ser hasta el final verdad cuando ya conocen SQL entonces estaríamos también un poco como desfasados en cuanto a cómo dejarles el proyecto verdad entonces ya ahorita ya tienen toda la parte de SQL entonces ya pueden ir avanzando con los proyectos verdad poco a poco vamos a ir agregando la parte conceptual y la parte lógica entonces es la geografía de ahí saqué la mayoría de imágenes 送en a también son seis seis